¡Así lo va! ¡Tenemos un nuevo cómputo! ¡Atención, Dochi, el estadio nacional! ¡Redo de tapones para decir 27.638.339.633 pesos! ¡27.638.339.663 pesos! ¡Maravilloso! ¡Francis! ¡27.638.339.633! ¡Con emoción lo digo! ¡27.668.339.633 pesos! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chilano! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con el botón digital! ¡Vamos con el código ocurrido! ¡Vamos, Chile! ¡Tenemos que superar la meta! ¡Aquí estamos para ustedes! ¡Cierre el estadio nacional! ¡Vamos, vamos, Chilano! ¡Qué lindo cómo se ve el estadio nacional! ¡Esta noche lo vamos a lograr! ¡Vamos, Chilano! ¡Martín, tenemos donaciones! ¡Exactamente, Francisco! ¡Y estamos contentos! ¿Por qué? Porque las donaciones son tuyas, son de tu familia, son de compañías, de instituciones. Y hasta ahora, también son muy importantes. Quiero invitar a la compañía tecnológica para el transporte internacional de carga... ... ... ...